Y aquí estoy, sumergido en the water, dándome entero, igual que Juan el Bautista. ¡Oh, oh, oh, qué frío en la trepa! Que no se moje el niqui, porque si no luego todo el día me acompañará el picor del salitre. Al fondo están los fishermans o pescadores que están mirando atónitos como me entrego, igual que ellos, a mi profesión, que también es mi pasión, que circula por mis venas, igual que ellos, con la pesca, intentando sacar en este mar no un pescado, sino una gran fotografía. El paralismo es enorme, pero más aún lo es, que cuando llegue el verano ellos no tendrán las vacaciones pagadas. Fijaos, igual que ellos, el autónomo, el fotógrafo, llegará a las vacaciones y nadie habrá que luche por sus derechos y que diga, pero esta persona, ¿por qué igual que todos los demás no tiene derecho a unas vacaciones pagadas? No, pero es que no es eso, no es eso, es que es todavía peor. Le pedirán que pague su cuota de autónomos para irse de vacaciones y sin vacaciones pagadas. O sea, es algo insólito. Pues así es, y estos fishermans o pescadores son la misma movida. Por eso puedo entenderles y por eso nos entendemos. Pero bueno, aún así, aquí estoy sumergido, común y sustancial. Entonces voy a salir, me voy a dar un baño y voy a acabar la sesión de hoy, que ha sido fabulosa. Fijaos, bueno, es que es de locos, voy a hacer aquí. Para recibir nuevos vídeos con mis aventuras fotográficas, suscríbete a mi canal y no olvides dar a la campanita. ¡Gracias!